Mi nombre es Elvin Delgado, pertenezco a la Universidad de Recinto de Macau. Tengo 24 años y mi concentración es contabilidad y me desempeño en el evento de jabalina. Para mí representar a la universidad es algo sumamente bien importante, ya que ellos me están dando a mí un desempeño en cuanto sea mi profesión y crecimiento de personas y me están dando disciplina, el cual a mí me gustaría responderle a ellos entregándole todas las habilidades que yo tengo para que se pueda desarrollar mejor, ya sea yo como persona y que ellos puedan seguir creciendo como institución.